Me gustas cuando callas porque estás como ausente Me gustas cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrará la boca Parece que un beso te cerrará la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma Como todas las cosas están llenas de mi alma Emerges de las cosas llena del alma mía Mariposa de sueño te pareces a mi alma Y te pareces a las palabras melancolía Y te pareces a las palabras melancolía Oh 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 Estás como distante, me gustas cuando callas Y estás como distante, y estás como quejándote Maniposa en arrullo, y me oyes desde lejos Y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con el silencio tuyo Déjame que te hable, también con tu silencio Déjame que te hable, también con tu silencio Claro como una lámpara, y simple como un anillo Eres como la noche, callada y constelada Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo No, 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 no Me gusta cuando callas Porque estás como ausente Me gusta cuando callas Porque estás como ausente Distante y dolorosa Como si hubieras muerto Una palabra entonces Una sonrisa basta Y estoy alegre De que no sea cierto Y estoy alegre De que no sea cierto Y estoy alegre De que no sea cierto Y estoy alegre Alegre de que no sea cierto Alegre de que no sea Oh, 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 oh